Hay varios de estos, pero del servicio no sé si tienen así de, porque ya ves que ahí había otros cómics, pero de trabajo, y varios empezaron a ver esto y ya, luego, no, que no quieran ir, así está bien fácil, no, también el señor que se bajó, está primero, no, está así de ir ahí, dice que normalmente la empresa pregunta de qué parte, pero si no es que es de aquí, cerca de Guadalajara, porque traen el azul de arriba, ellos son las que traen el azul de arriba, también, mejor para no meterse en broncas, mejor no se meten. ¿Y esa camioneta es el servicio del aeropuerto aquí? Sí, llega uno, deja uno, y luego la policía me preguntó, ¿va a ocupar el servicio? Le dije, sí, ah, ok, y ya nomás se le hizo para atrás, y ya llegó por nosotros, y ya nos sacó, y nos deja ahí enfrente, y igual, apenas estaba hablando, cuando ya estaba ahí, ahí va llegando una, ah, sí, ya la vi, rápido, acá, y nos sacó a uno. No, hay buen servicio. Sí, en caso de que no haya una, y le marcan, y luego le dicen a uno, sí, ya va para allá, o ahí ya va llegando una, y va llegando eso ahí. Ya llegamos muchachos, gracias a Dios, aquí nos recogió, recogió, Sari, y su primo, ¿su primo qué es? Y su primo, estamos bien, no tengan pendiente. Y su primo, estamos bien, no tengan pendiente. Gracias. Gracias.